Y con el sonido de esa acordeona, de ese bandoneón, o acordeona piano, escuchan de Barbosa, el correntino que vive en Francia, vamos al encuentro de un compañero, Adrián Silva, de APEDEFA, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, la Nación General de Puertos y Puertos, un sindicato que, como lo dije al principio del programa, nunca bancó las privatizaciones, siempre resistió, no sucedió lo mismo con otros sindicatos del sector perrocarril. Adrián Silva, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de poder te invitar a salir por arriba. Y no te quiero robar ni un minuto, me gustaría que hagas un análisis, primero de esto que se publicita o se difunde como que el gobierno decidió no renovar la concesión de los transportes ferroviarios de carga del Sarmiento, Mitre y Roca, y después, como sabemos y queremos decirse a los oyentes, sos un luchador por el río Paraná que articule las dos cuestiones, cómo, si es cierto, que se terminan las concesiones y el gobierno asume el control del Estado y en el tema del Paraná no. Pero vamos al tema de los trenes para que nos quede claro. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, como bien decías vos al principio, nosotros desde nuestro sindicato, hace muchísimos años que venimos planteando que había que terminar con este tipo de concesiones. En realidad, lo decíamos antes que se concesione, fue una pelea muy dura, como vos lo dijiste, en los años 90. No había que ser un tipo que pueda ver el futuro para saber lo que iba a pasar. Era cuestión de leer cómo se estaban haciendo las cosas y saber que el final, lamentablemente, iba a ser eso. Bueno, lamentablemente, esa pelea política, esa batalla cultural se perdió, los 90 existieron, las decisiones se tomaron y tal cual como fuimos predeciendo desde nuestro sindicato, las cosas se fueron dando. El sistema ferroviario fue abandonado, la infraestructura fue dejada de caer en su calidad hasta los niveles catastróficos que estamos hoy. Y en definitiva, para no hacerlo largo, nosotros compartimos la decisión política del gobierno nacional de no continuar con las concesiones de los servicios de carga. Tenemos algunas dudas cómo se va a implementar. Ahora, tenemos dudas si los que provocaron este desastre van a asumir las responsabilidades del desastre que provocaron. Acá no nos tenemos que olvidar que la línea Mitre, por ejemplo, que es una de las concesiones que terminaría en un año y pico, y que el Estado tomó la decisión de que no continúe la concesión, hoy está en manos de Aceitera Generaldeza, el principal exportador de aceite de soja del mundo, que ha usado una red ferroviaria que es del Estado Nacional, que nunca dejó de ser del Estado Nacional, y la ha usado exclusivamente para su provecho, para transportar su grano, su aceite, y sacarlo por su propio puerto del norte de Santa Fe, sin saber muy bien qué se exportaba, cuánto se exportaba, y algunos dicen que hasta con sus mismos buques. O sea, que ha utilizado el sistema ferroviario para su propio fin, para adelantar sus costos y aumentar sus ganancias. Y ha dejado de caer, lo hago en esta empresa porque es ejemplificadora respecto de las otras, y ha dejado de caer la infraestructura de vía a niveles alarmantes. O sea, se le entregó en los años 90 una infraestructura de vía que en la red troncal tenía una aptitud de velocidad de 100 y 120 kilómetros por hora, en su red troncal. Hoy no se puede circular en esa red a más de 40 kilómetros por hora en ningún lado, y muchos lugares mucho menos de 30 y 20 kilómetros por hora. Y eso tiene un costo. Esa es una desinversión que hoy el Estado Nacional va a tener que asumirla, y que nosotros aplaudimos que lo haga, pero nos genera esa sensación de decir, y el costo lo va a asumir el Estado perfecto, al servicio del Estado, al servicio del país, al servicio del mediano productor y pequeño que quedó abandonado, pero este concesionario bajo sistema abierto, que nosotros defendimos y defendemos como criterio, va a ser un operador más, lo dice la resolución, y la duda que tenemos es si va a seguir tranquilamente y libremente circulando como un operador sobre una red que el Estado Nacional va a reconstruir, pagando un peaje que hay que definirlo, como si no hubiera sido responsable del desastre que estamos hablando. O sea, entendemos que las decisiones políticas se deben tomar, que no es sencillo, que estamos confrontando con grupos económicos poderosos, pero entendemos que hace falta una actitud firme, y entendemos también que decir que cuando caiga el contrato no se le va a renovar, con un año y pico, dos años y hasta casi tres años a la última empresa, Ferro Sur Roca, que es lo más negra, que es lo mismo que en ese A, porque transporta su piedra, su cemento, lo lleva a Buenos Aires, ahí tiene una empresa propia que elabora el hormigón y lo distribuye en toda la capital federal y Gran Buenos Aires, donde tiene un negocio extraordinario, donde ha ganado fortunas, a pesar de que la empresa en sí no gana mucho dinero, la ferroviaria, porque el objetivo no es ese, es que gane el loma negra. Entonces, en ese contexto, anunciar las medidas, decir lo que va a pasar, y nos hace prever que el poco mantenimiento que están haciendo lo van a dejar de hacer. Total, el Estado se va a hacer cargo, digamos, me parece que es riesgoso anunciarlo con este tiempo, y cómo se va a hacer para que estas empresas continúen asumiendo sus responsabilidades, las pocas que asumían, porque no son muchas. No sé si fue claro, Néstor, en cuanto al contexto general. No, no, creo que es muy claro, y es algo que venimos discutiendo hoy y planteando, que tenemos que celebrar la decisión, porque esto nos fortifica a aquellos que defendemos el rol del Estado, pero sin plantear las dudas, y también planteando las certezas que nosotros tenemos, y nadie más acreditado que a PDEFA, que hay que reconocerle su constancia de haber denunciado las concesiones antes de que se hicieran en los 90, durante todo el tiempo, y ahora tienen derecho, y todos tenemos derecho, a celebrar esta decisión del gobierno, pero a plantear dudas y que se corrijan estas cosas. Porque, a ver, por ejemplo, Urquía, que es el dueño de Aceitera General de ESA, integró las listas del Frente para la Victoria en las elecciones de la década ganada. Digo, hay muchas cosas para discutir y esclarecer y disputar. Pero me gustaría, gracias por tu claridad, pero que cerremos con el tema de cómo estás viendo, cómo se puede reconocer, porque este es un triunfo, que las concesiones se vencen, y no hay por qué volver a licitar, y esto está bien en cuanto a los trenes de carga, y por qué no el mismo debate en el Paraná, que se dice que no, que es imposible, que... Contame cómo estás viendo eso, cómo lo estás viendo desde la PEPA y desde el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, Silva. Y de la misma forma, más o menos, fui escuchando y viendo tus editoriales y lo que estuviste diciendo, yo tengo la misma visión, yo creo que el gobierno nacional da la sensación de tener la decisión política de avanzar sobre estos temas, pero también genera las dudas de cómo se retrocede, a veces, ante la presión de grupos económicos tan poderosos, como por ejemplo son los que hoy manejan la mal llamada hidrovía, que es una empresa. Pero, digamos, me parece que la presión que hay ahí es muy fuerte, como la existía también, y debe seguir existiendo, por eso que genero todas estas dudas yo a plantear en el tema ferroviario, como dije recién, Aceitera de Esa, Ferro Sur con Loma Negra, de Camargo Correa, Techin, no son jugadores de cuarto nivel, son de la Champions League, como decía algún funcionario para olvidar, y que van a seguir jugando, van a seguir jugando muy fuerte. Y en el tema de la hidrovía, yo creo, en el tema del Paraná, yo creo que esta a veces falta de claridad de lo que quiere hacer el gobierno, a veces desgraciadamente es claro en que no va a ser lo que uno pretendiera, me parece que obedece, creo yo, obedece a la presión que ejercen estos poderes económicos, y que creo yo que hace falta una masa crítica para apoyar las decisiones soberanas que debe tomar el Estado. Y yo creo que por eso este Movimiento Federal por la Soberedad Nacional, que integro como otros movimientos y otras agrupaciones que están empujando en el mismo sentido, son fundamentales para que el gobierno sepa que hay un sector de la sociedad, de organizaciones, de sindicatos, de organizaciones sociales, agrupaciones políticas, que están dispuestos a bancar las decisiones soberanas que se toman. Cosa de que si llegaba un momento la decisión no se toma, por lo menos no esté la excusa de que no ha habido el apoyo de un sector de la sociedad, como puede haber quedado a lo mejor, lamentablemente, la duda con el tema Vicentín, que se retrocedió, que a lo mejor no quedó claro qué sector de la sociedad apoyaba la decisión inicial, que después se retrocedió. Creo que con el tema Paraná, estamos en un punto todavía de discusión, celebramos que por ahí se le haya dado participación a la Administración General de Puerto, que es una empresa sociedad del Estado, que estuvo en liquidación, que por la lucha de los trabajadores no se la sacó de liquidación en su momento, se mantuvo como un sobreviviente del proceso de privatizaciones, pero sin la función que debería tener. Pero me parece que se debe avanzar bastante más. Se debería avanzar aunque la Administración General de Puerto tenga el control y la regulación de todos los puertos del país. No puede seguir esta anarquía y esta libertad de puertos privados que hacen lo que quieren ni que nadie sabe lo que hacen. Y en el tema del Paraná, entendemos que la decisión soberana y justa debería ser que el Estado asuma esto y no permitir que de nuevo se arme el debate que el Estado sabe o no sabe, porque acá hemos vivido la época en que el Estado abandonó todas sus funciones y no fue lo que prometió el liberalismo y el éxito y la eficiencia empresaria. La eficiencia empresaria fue para sus propios beneficios, no para el país. O sea, esa es la visión, ¿no? Adrián Silva, te agradezco mucho tu paso por salir por arriba, acá en M740 Radio Rebelde, dirigente de Apedefa, y en su nombre quiero reconocer, como ya lo dije dos o tres veces, a este sindicato que siempre luchó contra las privatizaciones, además esclareciendo, porque es uno de los sindicatos que investiga, trabaja, no dice las cosas solamente por consignismo, y en el reconocimiento a Silva y a Apedefa, un gran abrazo para el compañero Élido Vézchiga, quien conocí allá por los años 90 cuando fundábamos la CTA, justamente para resistir las privatizaciones. Así que Silva, un abrazo grande para vos y para todos los compañeros de Apedefa. Te agradezco mucho, Néstor, y le voy a hacer llegar el saludo a Élido, con el que hablo periódicamente, que fue mi mentor y mi referente de toda la vida, y que gracias a Dios está bien y lúcido y sigue opinando sobre estos temas. Buenísimo, y te despedimos con Barbosa, con ese trencito que hace sonar desde Corrientes. Chau, Silva, un abrazo. Chau, es gusto, hasta luego. Es gusto. Chau. 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 Chau.